Hace 10 años, en la ciudad de Santa Fe, nacía una empresa con la idea de proporcionarle al médico veterinario soluciones nacionales que resolvieran sus problemas con eficacia y precios adecuados al mercado local. Así surgió Soovet, un grupo de gente joven, proactiva y dinámica, que rápidamente ocupó un lugar en el mercado de especialidades veterinarias, gracias a su dilatada capacitación y amplio espíritu creativo e innovador. Con el paso del tiempo, la empresa se consolidó, logrando no solo crecer a la par del profesional veterinario, sino ocupar un lugar destacado en el mercado nacional e internacional, mediante alianzas estratégicas. Soovet, hoy es un grupo de más de 60 personas, que unidas por la cultura del trabajo, llevan adelante aquella visión de futuro que sus pioneros tuvieron al momento de emprender el desafío de hacer. Una buena receta. Laboratorio Soovet posee una amplia y completa línea de productos veterinarios para grandes y pequeños animales, atendiendo la demanda de todas las especies, en todas sus patologías y para cada estacionalidad. Entre ellos, se destacan antibióticos, intramamarios, antiparasitarios, anestésicos, curavicheras, antidiarréicos, analgésicos, diuréticos, hormonales, mineralizantes y corticoides. Y, por supuesto, el producto emblemático del laboratorio en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. ProCiclar Soovet, un dispositivo intravaginal descartable para la liberación controlada de progesterona, aplicable a la sincronización de celo en vacas o vaquillonas, bajo protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo. El equipo de ventas está compuesto por un plantel de 15 asesores comerciales que recorren el país con vehículos provistos por la empresa. Además, Soovet cuenta con más de 30 distribuidores estratégicamente seleccionados para cubrir las demandas del mercado local. Estos verdaderos hacedores de negocios son un grupo humano que desde hace 10 años llegan a cada clínica veterinaria del país con soluciones integrales. Cada visita de los vendedores se convierte en una venta, lo que habla a las claras de la calidad del producto y la confianza que genera la marca. En Argentina se logran aproximadamente 2.000 visitas mensuales propias, más unas 6.000 a cargo de los distribuidores. Con esta metodología, en corto tiempo, la empresa logrará estar presente en la mayoría de los comercios veterinarios del país, incluida Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde se concentra gran parte del mercado veterinario de pequeños animales. La visión de crecimiento constante que guía todas las acciones de laboratorio Soovet llevó a la empresa a explorar nuevos mercados y desarrollar un área de comercio exterior que, por cierto, fue una de las de mayor crecimiento. Hoy, los productos Soovet se distribuyen en Paraguay, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Perú, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Colombia, Panamá y Ecuador. Brasil, México y República Dominicana son los próximos objetivos para los cuales se está trabajando. Desde el año 2008, Soovet cuenta con su planta de producción propia ubicada en el Parque Tecnológico del Litoral Centro, en la ciudad de Santa Fe, que cumple con las más estrictas normas sanitarias y de calidad exigidas en el país y el mundo. El laboratorio consta de dos plantas, zona de carga y descarga de insumos y productos, despachos, depósitos, áreas administrativas, zona de tratamiento de aguas y maquinaria. Cada planta cuenta, a su vez, con zonas aisladas y destinadas exclusivamente a la elaboración de cada producto. Las áreas segregadas de producción son comprimidos y cremas, inyectables, betalactámicos, hormonales, insecticidas. A su vez, existen áreas en común como las de lavado y esterilizado de envases, packaging y seriado, depósito de productos terminados, control de calidad. La empresa cuenta con dos piletas de decantación para sus efluentes, una para productos insecticidas y otra para el resto. El tratamiento final está a cargo de una empresa especializada en desechos. Los controles de calidad sobre materias primas y productos terminados de laboratorios OVET se realizan con equipamiento propio y dentro de la empresa, ya que en una primera etapa se hacían en laboratorios externos, públicos y privados. Una idea constante, brindar el mejor servicio. Diez años sintiéndonos orgullosos del prestigio logrado. Diez años comprometidos con nuestro aliado incondicional, el profesional veterinario. Diez años llevando adelante una buena receta, para que nuestros clientes sientan la misma confianza y seguridad que sentimos nosotros. Laboratorios OVET, máxima garantía en productos veterinarios argentinos.